Con el director Jimmy Vega del Colegio Bacadíes, uno de los colegios más antiguos que tiene Cobija y que tiene un baño Smart. ¿Cómo funciona esto? No lo había escuchado ni siquiera en La Paz. Bueno, este baño Smart es un proyecto de UNICEF que han colocado uno para no desperdiciar el agua, en este caso uno de los lavamanos, de los baños cuando están fregados. Tiene unos dispositivos en la parte, cuando uno entra al baño se activa y se cien, las piletas se abren, digamos. Uno sale del baño y se cierra, da unos 30 segundos para que se lave la mano y se cierra, ya no bota el agua. Para ahorrar el agua, ¿no? A ver, ¿entremos, director? A ver, vengan conmigo, vamos a pasar. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie, podemos pasar. Estos son los sistemas Smart, te detectan que automáticamente se empiezan a llenar los tanques. Ahí está botando, ya está llenando. Ah, ya está llenando acá. Cuando está acá se va llenando el tanque, una vez que salimos, está unos 30 segundos y se cierra. Una vez que se llene, se cierra, ya no hay desperdicio del agua, si hay una fuga, digamos, en este caso. Ah, interesante. Entonces, es importante para reducir, ¿no? El agua, que no tenemos mucha agua en este caso. Claro. Entonces, es ese tema que se tiene el sistema normal en los baños del colegio que nos ha colocado el programa de UNICEF en coordinación con el municipio. Ahora, para el tema del lavado de manos, ¿también? Igual, salimos y hay unos 30 segundos que está el agua, ya hasta que se lave y posterior a eso se cierra, digamos, ya no cae agua. Ajá, acá tenemos justamente uno de estos. A ver, yo voy a hacer la prueba. Usted, agárreme el micrófono. A ver, véngase para acá, director. Usted es mi periodista. Periodista. Muy bien. Entonces, esto. Sí, sí, está abierto. Ya. Si lo dejo así. Nosotros se va a cortar el agua, se va a cortar. Para no desperdiciar el agua. A pesar de que yo abrí la manita. Sí, porque ahorita estamos como si estuviéramos ahí en el baño. Tiene un cierto tiempo, digamos, que se corta después el agua. Entonces, está llenando, llena el tanquecito y se va a cortar el agua. Y los estudiantes, ¿cómo reaccionan a este sistema? Bueno, ya están acostumbrados, digamos, ¿no? Digamos que se va a cerrar, ya se va. Automáticamente. Lo óptimo es que utilice y la cierre, ¿no? Pero si deja a alguien, automáticamente se cierra. Está abierta la llave. Exactamente. Pero la cerramos por si acaso. Entonces, ese es un sistema que es automático, digamos, automatizado. Cuando entramos al baño, eso es para no desperdiciar el agua. Un recurso hídrico que, obviamente, es sumamente importante. No hay más acá en la parte amazónica y en todo lado. Entonces, agradecemos en ese tema, ¿no? Y es sumamente importante, como digo. Esta me dice que es la cosechadora de agua. ¿Cómo funciona? Funciona justamente con... Bueno, esto va a funcionar con lo que empieza en la temporada de lluvia. Ya. Han colocado ellos unas canaletas, donde baja directamente a este tanque. Ya. Y tenemos ahí un panel solar pequeño que de ahí se va a bombear, digamos, si falta agua. O sea, eso va a ser como, es decir, un reciclante. Una reserva. Una reserva de agua. De agua reciclada. De agua reciclada. Para los baños. Para los baños. Solo para los baños. ¿Qué es agua de lluvia? Agua de lluvia. Interesante. Porque eso cae de la gotera. Son casi 40 metros que han colocado ellos de canaleta y eso va a los tanques y eso es una reserva, digamos. Y cuando llueve, llueve aquí. Llueve. Lluvia amazónica, me decía. Lluvia amazónica. Entonces, eso es lo que va a favorecer incluso si queremos para el ciego, para los jardines, en este caso, el tema del agua. Nos encontramos con el director municipal de educación, Boris Ramos, a quien le agradezco mucho por este recorrido. Estamos aprendiendo mucho del medio ambiente y lo que se está implementando con el esfuerzo del municipio, pero también con organizaciones internacionales. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Agradecer por el espacio. Y bueno, estamos para brindar toda la información acerca de la implementación de estos proyectos en las diferentes unidades educativas. Ahorrar el agua, utilizar paneles solares con las características climatológicas que tiene Pando, realmente es fantástico. Es así, ¿no? Este tipo de proyectos realmente nos ayudan a preservar recursos hídricos, por ejemplo. Reducir los costos de energía eléctrica. Si bien tienen impacto medioambiental, también tienen impacto en tema financiero, puesto que reducimos los costos en tema de servicios básicos, tanto de agua como energía eléctrica. Entonces, tienen múltiples beneficios y también, en parte, incentivan a nuestros estudiantes a que ellos tengan esa conciencia de siempre estar preservando el agua, ahorrar energía eléctrica. Entonces, la verdad, el impacto que tienen las unidades educativas es enorme. Ahora, el trabajo que se ha hecho del municipio, con UNICEF en especial, en este proyecto con el tema de escuelas resilientes, ¿cuántas han sido impactadas con esto? Bueno, en el tema de las escuelas resilientes, si bien se ha tenido una primera fase donde están, por ejemplo, más de ocho unidades educativas beneficiadas, todavía se tiene planificado poder incrementar, o sea, repetir esta planificación a todas las unidades educativas, ya que como una primera fase se está demostrando que el impacto positivo que se tiene de estos proyectos es enorme, ¿no? La reducción de los costos son de más de 50% y el impacto ambiental se está viendo de manera significativa. Entonces, como una primera fase, realmente es algo fenomenal de que se esté implementando este tipo de proyectos en unidades educativas. Justo eso le iba a preguntar, ¿cuál es el impacto en gasto económico? Me dice 50%, es altísimo, es muy buena cifra. De hecho, sí, es mayor al 50% en tema de servicios básicos, ¿no? Solamente en energía eléctrica los paneles que ya están instalando, como se había indicado en el día, funcionan, y el mayor consumo es en el día con los estudiantes por el turno, ¿no? En la noche, si bien se tiene el uso de energía eléctrica, pero es mucho menor, entonces el impacto sí es en tema de costos bastante significativos para el municipio y para la misma unidad educativa. Dichos recursos pueden ser destinados a otro tipo de partidas presupuestarias que ya pueden traer beneficio a la unidad educativa. Gracias, director. Muchas gracias por el espacio.